Tiene su espacio, hacemos contacto con el exmagistrado de la Corte Constitucional, también exintegrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Luis Ernesto Vargas. Doctor Vargas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, para usted y para toda su audiencia. Doctor Vargas, usted que es tan conocedor de este tema de derechos humanos, de lo que tiene que ver con las acciones que se pueden adelantar en el derecho internacional, ¿qué podemos hablar de lo que ocurre en Colombia con el tema de la protesta social? ¿Hasta dónde llega el alcance, por lo menos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender, para proteger esa protesta social? Mire, Juan Carlos, para... Yo creo que es muy importante para la pedagogía de lo que se podría hacer. El sistema interamericano de derechos humanos es toda la integración de la última posibilidad que tiene un ciudadano de cualquiera de los 35 países que integran las tres Américas para lograr justicia, para procurar reparación y para evitar que le violen los derechos humanos o, por lo menos, encontrar el resarcimiento correspondiente. El sistema está integrado por dos grandes organismos. Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual usted está aludiendo. Posteriormente, la Organización de los Estados Americanos creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que aquel, o sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un organismo de carácter político que prepara, que instruye, que investiga la violación de los derechos humanos, doquiera de estos ocurran, o esta ocurra. Y si encuentra mérito para que la petición que haya elevado alguna persona se convierta en un caso, así lo decide y lleva ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí tiene que explicitar completamente en qué consiste la violación a los derechos humanos por parte del Estado acusado. Y la Corte entra ya a resolver la situación como juez. Por eso, lo que se procura es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte una sentencia contra el Estado correspondiente para efecto de lograr el resarcimiento a las víctimas por la violación de los derechos humanos. De manera que la idea es, primero, acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo se llega a esa comisión? A través de tres vías. La primera, a través de una solicitud de medidas cautelares. La segunda, a través de una petición. Y, como ya lo había dicho, si esa petición tiene todo el mérito correspondiente, tiene toda la seriedad y las pruebas correspondientes, una vez conteste el Estado, la Comisión lo convierte en un caso y va y se lo presenta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que después del proceso y del trámite de una audiencia en la cual interviene, de preferencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entonces ya después entra a dictar la sentencia correspondiente. Doctor Vargas, ¿qué tan grave es para un Estado, en este caso, por lo menos para el gobierno colombiano, que se adelante una investigación de este tipo en un organismo internacional de tanta relevancia? Sí, es muy grave, Juan Carlos, es muy grave porque los Estados condenados pueden quedar como una especie de parías ante la sociedad de los Estados americanos que llama la OEA. Ese Estado de paría en que puede convertirse en Estado le puede generar limitaciones incluso en el tráfico comercial con otros Estados, de manera que eso haría que el Estado que sufriera una especie de aislamiento internacional que se supone que es supremamente grave. Pero además de eso, si las sentencias llegan a concretarse y por alguna circunstancia no se cumplen, entonces la situación se vuelve muchísimo peor para el Estado correspondiente. Colombia, hasta hace tres años, había recibido 19 sentencias en contra y eran 19 sentencias muy graves por violación de derechos humanos, supremamente graves, entre ellas recuerdo que se trata de las masacres más graves que se han cometido en Colombia. Ahora, ¿qué ha hecho Colombia? De manera, yo diría que políticamente lo ha manejado así. ¿Qué está haciendo Colombia? Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos termina el caso correspondiente y ya está próxima a llevarle el caso a la Corte Interamericana, entonces el Estado acepta una especie de conciliación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa comisión lo llama arreglos amistosos. Si se llega a un arreglo, entonces se evita que el caso pase a la Corte Interamericana y esta vaya a dictar otra de las decenas de sentencias que ha dictado. En esta oportunidad me agradaría que algún día Colombia conozca cuánto le cuesta a los asociados, a los colombianos, porque es que es fácil decir es que el Estado tiene que pagar. Para que el Estado pague, se necesita que tenga un erario muy fortificado. ¿Y de dónde sale el erario? Desde el bolsillo de todos los colombianos. Y esas condenas que se imponen contra el Estado y que resultan sumamente gravosas, se ven como mermadas un poco ante la opinión internacional cuando se hace el acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana. Por lo menos, el trámite de lo que serían acciones de repetición contra los funcionarios que generaron la decisión correspondiente se ve menoscabada. Pero la gran cantidad, los miles y miles de millones de pesos a que es condenado el Estado por los desafueros en que incurren sus autoridades, en la violación de derechos humanos y por transgredir las normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, son de una entidad y de una cuantía que la gente no alcanza a avizorar, no alcanza a imaginarse siquiera. Y para eso ponen a trabajar a quienes son los que siempre trabajan, la mayoría del pueblo colombiano. Por el conocimiento jurídico que usted ha manejado durante todos estos años, doctor Vargas, en el tema constitucional colombiano, ¿hay las suficientes garantías para el respeto, la protesta, la manifestación? Esta es una Constitución que entrega esas garantías y obviamente los manifestantes se sienten protegidos por la Constitución colombiana. Juan Carlos, una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa bien distinta, lo de los encargados de cumplirla, de ejecutarla. En este gobierno está clarísimamente visto que a ellos no les gusta la Constitución política, no les gustan las leyes, no les gustan acatar las disposiciones, las normas que juraron cumplir y hacer cumplir realmente no lo están cumpliendo de parte del gobierno. Cuando la Corte Constitucional se ha pronunciado y en general las altas cortes se han pronunciado, hay en esta época, en estos últimos dos o tres años, un desacato de las decisiones muy grande. hay una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia. Esa sentencia le ordena al gobierno nacional y a todos los organismos locales, departamentales, municipales que garanticen el derecho fundamental a la protesta social y esa sentencia no se está cumpliendo y la demostración, la prueba de ello son las decenas de muertos que ha habido en estas manifestaciones por parte de organismos del Estado. Cuando no son directamente la policía son sus paramilitares y eso me parece que es muy grave y resulta que cuando cuando se agotan ya las instancias en el nivel interno como el que usted está haciendo alusión, es decir, se va ante los jueces, posteriormente se pide por ejemplo la tutela y esa tutela llega hasta la Corte Constitucional y definitivamente la víctima no logra el resarcimiento por la violación de los derechos humanos es cuando se puede acudir al sistema interamericano de derechos humanos que repito es la última posibilidad que le queda a las víctimas para lograr justicia y para que salga a flote la verdad y haya reparación por esos desafueros de parte de la autoridad nacional. Doctor Vargas un particular podría acudir ante un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿qué mecanismo puede utilizar o tiene que tener algún tipo de representación legal? Sí, Juan Carlos cualquier persona puede hacerlo ideal que lo haga a través de alguien que conozca el sistema que conozca realmente cómo se ejerce cómo se litiga la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en Washington y la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está en San José de Costa Rica cualquier persona puede acudir ante el sistema ¿cómo? por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a esa comisión se accede por una de las tres días que ya había recordado que sería una la solicitud de medidas cautelares dos la petición correspondiente llevando toda la información correspondiente el máximo de pruebas de todas formas la comisión se reserva el derecho de profundizar al máximo en la investigación correspondiente y tres esa petición puede convertirse en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero lo puede hacer cualquier persona y de hecho se han visto casos en los cuales se llega a la sentencia sin que haya mediado pues el la que le digo yo como la presencia de un togado pero ante la Comisión Interamericana de hecho los comisionados que integran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no necesariamente son abogados ¿por qué? porque este no es un organismo judicial es un organismo político en el mejor sentido de la palabra y allí solamente tienen asiento siete personas esas siete personas que se supone tienen que ser especialistas en derechos humanos esas siete personas van a trabajar para las treinta y cinco naciones de las Américas de manera que podría decirse existe un comisionado por cada cinco naciones de América en en esos en esos en ese organismo han tenido asiento normalmente salvo ahora Colombia ha tenido un comisionado que no no representa a Colombia no representa a Colombia sino que es colombiano pero va a trabajar para todas las Américas salvo en los casos que tenga que ver justamente el país de donde es Natán como estamos siendo vistos en este momento por la comunidad internacional ante los hechos que se han registrado durante estos quince días de manifestación cuál es ese conocimiento que usted tiene lo que usted ha podido indagar lo que los datos que en este momento estos organismos le han podido compartir de lo que está ocurriendo en nuestro país pues Juan Carlos hay un mecanismo que es muy utilizado en la actualidad que es el Twitter y ahí a través del Twitter es un mecanismo de comunicación muy directa muy muy socorrido un expediente que se ha se ha se ha dimensionado ha podido mucho mucho alcance la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su extrañeza por el comportamiento de la Policía Nacional en la represión a las protestas sociales su extrañeza por el comportamiento del gobierno cuando quiera que tenían el antecedente de las marchas del año 2019 y las promesas que se hicieron en ese entonces fueron totalmente incumplidas y la extrañeza por la violenta represión de que están siendo víctimas los marchantes particularmente los indígenas y los estudiantes pero en este momento como estamos viendo realmente se está levantando todo el pueblo colombiano lo peor que puede existir es que a esos marchantes los estigmaticen y aquí ha habido una estigmatización que raya ya en una persecución muy proclive a que se violen los derechos humanos de esos marchantes y por esa circunstancia nosotros vemos casos como en Cali donde unas personas prevalidas de su poder económico derivado normalmente de cuestiones de narcotráfico tienen sus ejércitos privados los sacan se ponen camisetas blancas imagínense ustedes pero es que pareciera como si fueran guiados por una mano negra que es la que diseña toda esta burla que existe para los derechos humanos se ponen camisas blancas y como dicen vulgarmente ellos mismos plomo es lo que hay van disparando que es los paramilitares a los que yo estaba haciendo referencia cuando decía que no solamente es la policía nacional sino los paramilitares que lo hacen directamente o cuando las marchas son infiltradas también como se ha visto en muchísimas ocasiones por la misma policía doctor Luis Ernesto Vargas muchas gracias por estar con nosotros porque Capital amplifica tu voz buenas tardes buenas tardes Juancha